Muy agradecido con el gobierno departamental se mostró el medallista olímpico Óscar Muñoz Oviedo, luego de que el mismo gobernador del César Francisco Bayangarita le reiterara su respaldo, con un equipo interdisciplinar a sus órdenes. Estadía en una casa a campo de la ciudad y el coliseo cubierto a Julio Monsalvo Castilla para sus últimos días de preparación antes de viajar a los Juegos Olímpicos. El día 17 de agosto estaré haciendo su enfrentamiento con Portugal y ya estamos ya en la etapa de preparación física, brindándole todo el apoyo, todo el acompañamiento para que en esta estadía que va a estar en Valledupar tenga todo el nivel de preparación. Me siento muy bien y yo creo que ya estoy listo para enfrentar esa competencia tan importante. El deportista tendrá a su disposición además un equipo de profesionales como monitores, una médica deportóloga y un fisioterapeuta. El trabajo específico va a ser en observar los videos y analizarlos con el fin de colocar a los sparring a hacer exactamente lo que hacen los rivales para que Óscar tenga una modelación correcta. Las esperanzas de los cesarenses y colombianos están puestas sobre ese tecondoga que una vez hizo celebrar a todo el país con una medalla de bronce lograda en Londres 2012 y ahora va por más. Tenemos la fe y puesta en Dios que nos va a traer esa medalla de oro que es la que aspiramos. Se ha trabajado mucho para llegar a este punto y yo creo que la madurez se tiene que ver reflejada allí también.